De nombre, termine eso, yo soy tu niña, que nunca se te acabe el primer amor iglesia, cante como si ayer se convirtió a Cristo, yo soy tu niña, yo soy tu niña, es la niña, el me ve así, y yo quiero verlo también como lo más importante de mi vida, te amaste a mi, te amaste a mi, te amaste a mi, te amo más que a mi vida, Te amo más que a mi vida 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 Te amo Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, mamá. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amastes a mí, me diste nombre. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amastes a mí, me diste nombre. Y no quites de mí tu santo espíritu. Todo en esta vida podemos perder, pero nunca pierdas tu amor por el Padre, tu amor por mi Dios, tu amor por mi Jesús. Enseñanos Señor, todos los días a vivir apasionados por ti, para ti mi Señor, en el nombre de Jesús. Los bendigo, daré las victorias que necesitan en esta semana papá.